Custom 72 Datsun 240Z RLC del 2018, se hicieron 20 mil piezas de este casting, el acabado es en azul espectra flame con detalle de manija y salpicaderas en negro, en la parte trasera detalle en calaveras, placa escape y el logo del 50 aniversario, el detalle del cofre en fibra de carbono le queda genial, si ya no fuera suficiente detalle veamos el motor, es uno de los más detallados que he visto hasta ahora, si te gustó el video regálame un like. Gracias por ver el video.